Estamos aquí en el Instituto Malbran para dar una muy buena noticia. Hoy se acercó hasta aquí el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, para felicitar a todos los científicos del Malbran, porque se descifró finalmente el genoma del coronavirus y nosotros tenemos la posibilidad de hablar justamente con Josefina Campos y también con Elsa Baummeister, que es jefa del Servicio Respiratorio. Comienzo con Josefina. Bueno, primero felicitaciones a todo el equipo del Malbran y segundo, descifraron el genoma completo. ¿Qué significa esto en la investigación? Bueno, nosotros lo que hicimos fue secuenciar el genoma completo de los virus de cepas circulantes en el país. Lo hemos hecho de tres virus, de tres pacientes infectados acá en el país y lo que significa es que puso a Argentina en el mapa de la distribución global de coronavirus. Esto tiene una relevancia importante en el diagnóstico, en el desarrollo de vacunas y en la epidemiología que tenemos del virus. Rápidamente dijiste, en el desarrollo de vacunas, ¿se está cerca de la posibilidad? ¿Es el principio de un largo camino? Para el desarrollo de la vacuna vamos a tener que tener paciencia, pero lo que sí hace es tener y conocer los virus que circulan en el país, la posibilidad de que estos virus sean incluidos en el desarrollo de la vacuna. Elsa, buenas noches. Con esta investigación, con lo que se descubrió, ¿se empieza a asegurar el diagnóstico de los pacientes? Buenas noches. El diagnóstico ya lo tenemos disponible en nuestro país. Hemos hecho la descentralización del diagnóstico hace dos semanas. La semana pasada pudimos hacer la distribución de aproximadamente 35.000 determinaciones en todo el país. Así que el diagnóstico ya se está realizando. Lo que nos permite es realmente asegurar y evaluar la calidad de ese diagnóstico o si debe ser ajustado o de alguna manera los reactivos modificados. A partir de este descubrimiento, ¿se puede saber la evolución y cómo se propaga el virus? En realidad vamos a poder conocer cuáles son las cepas quizás que empiezan a predominar, o sea que tienen mayor facilidad para transmitirse, por ejemplo. Ese puede ser también una de las aplicaciones o nos ayude a conocer acerca de la dinámica del virus. ¿Pensaban que iban a llegar a este resultado, el descifrar el genoma, en tan corto tiempo? La verdad que el trabajo ha sido arduo, se trabajó todos los días, mucho tiempo, y en una semana se sacó el genoma de estos tres virus, así que estamos muy contentos y eso es posible. Josefina, conmoción a nivel mundial, me imagino, alegría, esperanza a nivel mundial. Totalmente, hemos tenido felicitaciones de todos nuestros colaboradores internacionales por este logro. No solo lo hemos podido hacer, sino que lo hemos podido hacer en conjunto, en un esfuerzo institucional de todos los servicios del Instituto Malbrán, del Servicio de Virosis Respiratoria, del Departamento de Virus, de la Plataforma Genómica, apoyo de todas las autoridades de la institución. Así que estamos muy, muy contentos. Aprovecho para hacerte esta pregunta. Cuando los pacientes superan el coronavirus, ¿son inmunes o hay posibilidades de riesgo de que se puedan volver a contagiar? Bueno, nosotros siempre desarrollamos inmunidad cuando tenemos una enfermedad. Respecto a si tienen riesgo o no de contagiarse, es algo que vamos a tener que ver de cómo evoluciona el virus de aquí en adelante. Si la cepa cambia o no, si esa inmunidad sigue sirviendo a lo largo del tiempo o no. ¡Gracias!